El encargado de este local ubicado en la calle General Vizquerra, en pleno centro de Tacna, fue asaltado la mañana de ayer. Es una lavandería y locutorio que además realiza recargas de celular y es agente de un conocido banco. El encargado terminaba de abrir cuando un par de sujetos lo empujaron y a la fuerza le quitaron cerca de 8000 soles que llevaba en el bolsillo. La persona pues llevaba cantidad de dinero, aproximadamente 8000 soles en el bolsillo. Había cierta negligencia. La policía de investigación criminal llegó al sector, así como personal de la comisaría central, quienes indicaron que fue una irresponsabilidad llevar consigo tal cantidad de dinero sin percatarse que alguien podría observarlo. Así tal como van por seguir o se han retirado. Caminando, ¿sí? ¿Hacia qué sector se van? No precisan, no precisan. No se usaron armas de fuego y los delincuentes lograron escapar sin problemas y al parecer sin que la víctima pudiera notar por donde se fueron. Las investigaciones siguieron en la comisaría central, donde el afectado fue a poner la denuncia. La policía consideraba sospechoso el robo por los pocos datos que el encargado del local dio en el lugar de los hechos. Por otro lado, la falta de seguridad en la ciudad y en el centro ha sido motivo de críticas hacia la policía y seguridad ciudadana.